Buenas noches, a diario hay que dar una batalla. El Edil Luis Nava encara su reelección con una fórmula de regidores producto del acuerdo. Los síndicos son Claudio Cinesio y Juliana Hernández, uno del grupo de Anaya y el otro del grupo de los muros. En su planilla de mayoría tiene verdaderos lastres. El impresentable José Luis Aguilera Rico, Yadira Montes, que es la exdelegada con Marcos Aguilar, Tania Palacios, una inédita diputada, Carlos Zabacú, el gris dirigente de la Canaco, y Adriana Fuentes, que ha sido regidora, diputada local y diputada federal y con pocos resultados. Rescatando la planilla está María Reséndiz e Isaac Jiménez, este último le coordina la campaña. Los pluris los encabeza en que serán los regidores seguramente pierda o gane el Edil Nava, son Isaac Jiménez, María Reséndiz, Tania Palacios, Juan José Ojeda, Fernando Guerrero y Ana María Osorio. Luis Nava sorteará el ácido de las urnas y espera nervioso a quien mandan el moreno. Por cierto, los diputados son total y absolutamente previsibles. El que paga manda. Enrique Echeverri será el nuevo auditor. Nos vemos mañana en otra batalla de mar. ¡Gracias!